Vamos a saludar al doctor Sebastián Bausá, como integrante de la Secretaría del Deporte de nuestro país, también vale la pena poder conversar con él sobre una situación que, por supuesto, le toca el deporte del Uruguay, que es lo que está ocurriendo con Juan Izquierdo, y sé además la preocupación con la que está Sebastián desde que esto ocurrió. Así que, Sebastián, buen día para vos, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Buen día, buen día Martín, buen día a todos los oyentes, y bien decían, y estaba escuchando el informe de Juan Pablo, la verdad que ha trabajado profesionalmente desde el primer momento, y hay que valorarlo porque, bueno, es difícil informar y muchas veces hablar de estos temas cuando sabemos que, por supuesto, hay una familia atrás de Juan, y sabemos cómo están pasando y cómo están sufriendo, y también sufrimos compañeros, y el mundo del fútbol, ¿no? Yo creo que lo que ha hecho el plantel de San Pablo, como diferentes jugadores de acá de Uruguay, y con lo mismo Luis Suárez, muestra de alguna manera, como yo decía ayer, son los valores del deporte que no se pueden perder, ¿no? Y eso es, creo que es lo que se puede sacar como positivo en esta situación. Y también contar un poco qué es lo que se hace en Uruguay, que, por supuesto, la medicina no es una ciencia exacta, no es una matemática, y siempre, aunque se trate de llevar adelante el protocolo, a veces es imposible poder prevenir este tipo de accidentes, ¿no? Lo que es un palo cardíaco. Pero, primero, la verdad que todo lo que estábamos mirando el partido, nos llamó la atención, no solamente es como se cae, Juan, sino la reacción, tanto de la ambulancia, que yo nunca había visto entrar en la ambulancia tan rápido, la internación, lo cerca que estaba el hospital, que debe ser no solamente el mejor de América, sino del mundo, están las mejores manos. Mirá, Sebastián, recién yo he dado unos datos, que eran los siguientes, 20.41, se da el momento en el que Juan Izquierdo se desvanece en la cancha, 20.55, el hospital reconoce a través del comunicado que es la hora en la que ingresa a este sanatorio. 14 minutos demoró. Sí, y aparte, en la misma cancha, se le hacen los masajes cardíacos, por suerte, en ese momento se lo puede mover, y la transmisión dice que se había despertado, y de alguna manera, cada minuto que un paciente tiene un paro cardíaco y se actúa con masajes cardíacos o con un desfibrilador, uno está perdiendo el 10% de la posibilidad de recuperarlo, ¿no? Entonces, es fundamental esa reacción rápida a tiempo, ¿no? Y la verdad que hay un programa dentro de la Secretaría 2009-2010 que se llama Gola del Futuro, que todos los conocen, que trabaja con las divisiones formativas de todos los clubes, y más, yo hablaba con la doctora que está a cargo de la PROMUDE, Alejandro Sagasti, que es el encargado de los programas especiales de Gola del Futuro. Hace 10 años, en el 2014, se le hizo exámenes al plantel de Cerro, en ese momento Juan Izquierdo estaba jugando en Cerro, se lo había hecho, en el electrocardiograma, y no significa por tener una arritmia, como muchas veces pasa, no significa que no pueden jugarlo, que sí hay que controlarlo, y estamos seguros que los médicos de los diferentes clubes, ya pasado después del informe que le va dando el Gola del Futuro, se controlan y se mantienen, para dar un número, ¿no? Pero para, Sebastián, eso en el 2014, está muy bueno el dato, lo del Gola del Futuro lo tengo claro, y tengo claro que se le hace, qué tipo de exámenes se le hacen desde lo cardiológico a los futbolistas, pero en el 2014, vos decís que también se hizo este examen a un plantel donde justamente estaba Juan Izquierdo, y el resultado... A los 17 años tenía Juan Izquierdo. Claro, el resultado fue normal. Bueno, tenía una pequeña arritmia que se le informó al plantel, pero digo, son cosas... A ver, en este periodo, para que tengan una idea, se hicieron 5.233 exámenes cardiológicos, en la cual 134 dieron problemas cardiológicos que se pasaron a especialistas, ¿sabes? Siempre se hacen exámenes que se utiliza lo que es el protocolo internacional, conocido por el nombre de PEDSEDA, en la cual primero se hace un interrogatorio de antecedentes familiares y antecedentes del jugador mismo, después un examen físico, y tercero, un electrocardiograma. Y en Uruguay se está haciendo un ecocardiograma, que es lo último que se está haciendo ahora, que de alguna manera evita entre un 80 y un 90% este tipo de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces, digo, 100% por supuesto que no es, por lo tanto, es fundamental hacer el seguimiento, tener desfibriladores. La Secretaría en este periodo entregó 100 desfibriladores a los clubes deportivos, a las plazas de deporte, también se han hecho cursos, y es importante informar que allá en el 2017 se redactó un decreto en la cual los niños mayores a los 12 años se les puede hacer un electrocardiograma, y eso se está haciendo a nivel de muchos clubes, y se hicieron cursos con el hospital de clínica, el área cardiológica, a médicos, porque no todos los médicos saben leer un electrocardiograma, y también a los pediatras, un poco para tener mayor información y tratar de prevenir cualquier tipo de accidentes. Sebastián, la verdad que son datos impactantes, vale la pena anotar esos números también para poder comunicarlos de la mejor manera, pero me quedé trancado con esto que vos decías de Juan Izquierdo, y te voy a contar por qué. El otro día, cuando estábamos en San Pablo, el viernes mañana, nos contaba la gente de Nacional cómo enseguida que llegan al sanatorio, lo primero que hacen los médicos es preguntarle, estaba Sebastián Eguren y estaba un fisioterapeuta, después llega Balbi y llega el doctor Arzuaga, si tenían los resultados de los últimos exámenes. Nacional, que te imaginas, era ya de noche, los termina consiguiendo tarde, se lo entrega, todo estaba normal. Y cuando llegan sus padres, creo que fue el sábado, sábado no, el viernes llegan los padres, les preguntan a los padres si había registros en la familia de algún caso de alguna persona con problemas de corazón, a lo que los padres dicen, ninguno. Por eso te digo, me quedé sorprendido, entiendo igual lo que vos explicaste sobre la arritmia, pero era un dato que yo no lo tenía, la verdad que me sorprendió. ¿Esta información la recibió Nacional en algún momento en estas horas? A ver, el doctor Veloso, el director del centro médico, está en contacto con los médicos de San Pablo, y los médicos de Nacional, y la información que yo doy viene de tremuda, desde el 2014 que se han hecho chequeos y hay una ficha con todos los exámenes que se han hecho, y esto viene del 2014, hace 10 años, porque Juan tenía 17 años, que se le hizo al plantel de Cerro y se le hacen informes a las instituciones. La verdad que es un dato importante dentro de todo esto. Igual, más allá de estas situaciones, está claro que acá se está haciendo lo que se puede, digo, en el fútbol uruguayo. El tema es, después de esto, Sebastián, ¿hay algo que veas que se puede empezar a implementar, que esta situación tan triste nos puede terminar de empujar para buscar mejorar desde ese aspecto? A ver, yo te puedo sorprender que el protocolo que se trabaja a nivel del proyecto de gol es muy bueno, los clubes cada vez hay más desfibriladores, en tantas instituciones yo estuve hace, quiero exagerar, si hace tres meses, donde la Soyubas y el fútbol les entregó a las divisiones formativas, y a las divisiones que no tenían desfibrilador, más desfibriladores, más cursos, creo que tenemos que dar un paso más, y en este caso de Juan Ischero no pasó esto, porque la ambulancia llegó enseguida, la instalación fue rapidísimo, pero a veces pasa que hay desfibriladores o no hay, y aparte no se sabe cómo actuar frente a esto, lo hemos hablado muchas veces, que pienso que en las escuelas es necesario enseñar a dar masajes cardíacos y hablar de que el corazón es un músculo, y por lo tanto si se para de trabajar, de largar sangre, por cada minuto que perdemos es muy complicado, porque la sangre no llega a todo el cuerpo, a otro organismo, por lo tanto es fundamental actuar rápido y saber cómo reaccionar frente a un paro cardíaco, que es lo que ha pasado en estos casos. Sebastián, te da una consulta que tiene cierta crudeza también en la pregunta, pero en las últimas horas se ha escuchado mucha gente decir, gente con conocimiento y gente sin tanto conocimiento, porque cuando se dan estos temas lamentablemente habla todo el mundo, pero menos mal que dentro de lo triste de la situación le pasó en San Pablo, en Copa Libertadores, y con un hospital de tanta jerarquía a nivel de Latinoamérica, porque dentro de todo se pudo actuar con mucha rapidez como vos lo manejaste recién, pero que si hubiera pasado en el fútbol uruguayo no estábamos preparados y que la situación hubiese sido mucho más grave. ¿Estamos preparados en el fútbol uruguayo en líneas generales como para poder abordar esta situación de la misma manera o con la misma rapidez que se hizo el otro día? A ver, está claro que en los estadios, y me atrevo a decir que en casi todos los estadios, porque bueno, es una exigencia, hay un desfibrilador, hay médicos que por supuesto saben lo que son los masajes cardíacos y actuar con el desfibrilador, pero no significa tener un desfibrilador o realizar los masajes cardíacos para salvar la vida. El porcentaje es muy alto, pero ha pasado, nosotros nos enteramos porque bueno, justamente como trabajamos con las divisiones formativas, los diferentes clubes, y a veces no son federados lo que está pasando, a veces son, muchas veces nos enteramos en el papi fútbol, que es algo que yo siempre digo, porque bueno, son, digo papi fútbol porque es un ejemplo de que son personas mayores que a veces no se hacen un chequeo, aunque arriba a los 35 años es obligatorio hacer un electrocardiograma, no lo hacen, no tiene un desfibrilador, porque bueno, a ver, todos hemos jugado en ese tipo de campeonatos y a veces no existe un desfibrilador, no hay quien sabe hacer masajes cardíacos, yo creo que por ese lado hay que trabajar, porque es fundamental, porque se puede salvar muchísimas vidas, y vuelvo a repetir, nosotros conmigo para ayudar, hemos trabajado en estos años, han repartido desfibriladores en nuestras mismas plazas de deporte que no existían, como en clubes de básquetbol también, en clubes de fútbol del interior, pero hay empresas, bueno, no sé si se acuerdan ustedes que hace un tiempo en River Play hubo un jugador que tuvo un episodio y gracias a un ómnibus de Cuxa que tenía un desfibrilador se pudo salvar el chiquilín, entonces digo, esas cosas a veces conviene hablarlas y saber el riesgo que todos de alguna manera podemos llegar a pasar estas situaciones para poder prevenirla. Sebastián, simplemente para terminar, estás a disposición, obviamente, está la Secretaría a disposición de Nacional, ¿hay algo que quieras contar? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están buscando la manera también de ayudar a la familia en este caso? A ver, acá es, hoy por hoy, es fundamental el contacto médico que hay desde el centro médico, desde el doctor José Veloso, con los médicos de Nacional y de San Pablo, y por otro lado sabemos que Nacional se ha movido muy bien por medio de psicólogos, apoyando a la familia, creándose los dirigentes con él, estando al lado de la señora, de los padres, así que, hoy por hoy, es más que esperar que Juan se pueda recuperar y que pronto pueda viajar a Uruguay, y sabemos la situación difícil que está, pero bueno, hay que, somos católicos a rezar y esperar que esta situación mejore. Muy bien, gracias por tu tiempo y por tu claridad también, Sebastián, porque la verdad que nos diste datos sumamente valiosos también para poder marcarlo, incluso en cuanto a números de cómo se trabaja, y bueno, se busca intentar prever algunas situaciones que a veces son muy difíciles de imaginar que nos puedan suceder. Te mando un abrazo grande, eh. Gracias, Martín, y saludos para todos. Gracias. Bueno, ahí está el...